Expertos a la obra con Reflex. Sistema para nivelación de pisos. Para su instalación necesitas Piso Mix, capa delgada, para espesores de 0.5 centímetros a 2.5 centímetros, cuchara, codal, mezclador eléctrico, Primex, bandeja y rodillo. Realiza previamente fajas a una distancia de 1.5 metros o según lo requerido. Deja secar en un promedio de 2 a 3 horas. Cuando las fajas están secas, limpia la superficie de cualquier suciedad, polvo u otro contaminante. Este proceso puede realizarse con escoba, aspiradora o lavado a presión. Sobre la superficie completamente limpia, aplica uniformemente Primex, utilizando un rodillo o brocha como promotor de adherencia mecánica entre el sustrato y el mortero. Deja secar Primex de 1 a 2 horas. El tiempo de secado puede variar dependiendo de las condiciones climáticas. Realiza la mezcla de Piso Mix capa delgada, agregando el polvo a 7 litros de agua limpia. Mezcla uniformemente, de forma manual o utilizando un mezclador eléctrico. Vierte Piso Mix capa delgada sobre la superficie, siguiendo un proceso de colocación por franjas continuas, hasta cubrir toda la superficie. Codalear el producto de lado a lado y utilizando las fajas como guías para que la superficie quede nivelada correctamente. El tiempo de secado puede variar de acuerdo a la humedad presente durante la instalación. Recuerda que utilizando el sistema para nivelación de pisos Reflex, obtienes mejor control de calidad, excelente adherencia, rapidez en la instalación y mejor limpieza en obra. La calidad se construye con Reflex.